muy buenos días family bienvenido a un episodio más de esto que es de 10 a 1000 hoy es viernes viernes 4 de agosto verdad entonces ya hoy es el último día de la semana sea que vamos a hacer la última sección de esta semana hoy día viernes entonces vamos a ver acá el euro dólar pagando un 85% el euro dólar sigue con tendencia bajista aunque en esta parte aquí se ve una zona lateral pero ha estado cayendo bastante así que vamos a esperar aquí en este punto para ver si me baja un poquito más para entonces yo tomar aquí una compra a ver si me deja vamos a poner un poco más de tiempo de expiración aquí hay un punto anterior que ha visitado si me llega esta mecha anterior aquí vamos a tomar una compra vamos a ver si baja no se devolvió ante este tiempo así que vamos a esperar un poquito más vamos a ver ahí está bajando un poco vamos a ver si logra completar la mecha ahí le da entramos ahí un minuto 26 de expiración vamos a ver qué tal aquí entramos en este punto vamos a ver si si es suficiente el tiempo y se mantiene ahí se está moviendo bien a nuestro favor vamos a ver si se mantiene ahí durante un minuto y 10 segundos que faltan para la expiración de de la vela vamos a ver si está moviendo rápido vamos a ver esta es la vela que decide así que vamos a estar un poquito atentos aquí a lo que pueda pasar así que vamos a ver qué tal como hoy es viernes vamos a cogerlo suave no vamos a buscar muchas operativas y hacemos dos positivas consecutivas nos podemos retirar tranquilos porque los viernes siempre el mercado está un poquito pesado igual que los lunes a veces también así que vamos a ver bueno aquí se está moviendo a nuestro favor bastante lejos del punto de entrada eso está muy bien para nosotros pero ustedes saben que cuando el mercado está volátil cualquier cosa puede pasar entonces aquí solamente faltan 10 segundos para que finalice así que vamos a ver qué pasa todo es posible pero hasta ahora está bien lejos de nuestra punto de entrada así que esta es positiva primera positiva del día así que empezamos bien vamos a a continuar entonces aquí verdad positiva igual igual vamos a ver si hace lo mismo o sea si viene y visita este punto anterior acá acá abajo aquí si viene y visita este punto que no ustedes no lo ven ahí bien si visita ese punto ahí abajo de esa mecha de esta vela verdad creo que no se ve un poco pero bueno esta mecha que está por aquí si viene y la visita tomamos otra compra de lo contrario esperaríamos una venta un poquito aquí arriba en este punto anterior o un poco más alto y con la venta podemos tener un poquito más de probabilidades porque las ventas han estado fuertes o sea las velas rojas como ven tienen fuerza profundidad eso quiere decir que la fuerza bajista siempre está dominando en este caso verdad aunque también puede venir una ruptura de 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 mercado a un cierto punto pero por lo regular se ha mantenido siempre respetando más los puntos hacia la baja así que vamos a estar pendiente aquí puede estar formando un rango bajista verdad máximo mínimo máximo mínimo máximo mínimo y otro máximo mínimo pero aquí verdad cerca del centro del canal ustedes saben que no es bueno pero siempre es bueno que salga un poquito más hacia afuera para nosotros tomar las operativas en este caso estoy esperando que me llegue por lo menos hasta esta mecha anterior aquí para poder hacer una venta o de lo contrario esperamos la mecha de acá abajo así que vamos a ver continuamos esperando así que estamos atentos vamos a ver qué pasa vamos a esperar el desarrollo de esta vela a ver hacia dónde nos da el movimiento vamos a ver si sube un poquito más entramos en venta muy bien un poquito más un poquito más ok si me llena la mecha eso tomamos una venta ahí se fue rápido hacia arriba vamos a ver tiempo de expiración un minuto 16 vamos a ver si si aquí el tiempo nos ayuda el tiempo de expiración un minuto se fue bien lejos pero vamos a ver si devuelve por lo regular cuando vienen esta vela así grande hacen una devolución hasta el 50 por ciento que no aquí ya está demasiado lejos ya bueno aquí está por romper esta zona vamos a ver entonces 48 segundos a ver qué pasa está rompiendo otro punto anterior bueno lo respeto un poquito y pero vamos a ver creo que el tiempo de expiración ahí no 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 va a ser suficiente para que haga la devolución a a tiempo aunque como les digo cualquier cosa puede pasar así mismo como subió rápido así mismo puedes bajar también pero tenemos 15 segundos vamos a ver si el tiempo es suficiente pero no aquí está buscando pero no llega no llega al punto no volvió para atrás otra vez y tenemos una negativa una negativa y una positiva vamos a tomar un poquito más de tiempo de expiración y aquí vamos a esperar un retroceso esperamos un retroceso y tomamos otra venta vamos a ver qué tal un pequeño retroceso y tomamos una venta vamos a ver si me llena esta mechita aquí arriba tomamos venta vamos a ver no no quiere no quiere que es lo que pasa esperamos un pequeño retroceso uff vamos a ver si lo hace un poco más atrás tomamos la venta no se quiere dejar bueno aquí vamos a ver qué pasa vamos a tener que dejar ya que desarrolle además ya casi estamos entrando en el mercado en el mercado americano así que ustedes van a ver en unos minutos como estas velas se van a alocar un poco así que hay que tener cuidado aquí eso casi mente está pasando en par de minutos así que hay que estar con cuidadito vamos a ver vamos a ver qué pasa aquí hay un punto fuerte que también el mercado puede llegar aquí y devolver aquí otro punto y aquí también así que vamos a esperar en este caso si esta vela me llega a la mecha anterior de esta tomamos una venta aquí rápido aquí abajo vamos a tomar una venta ahí una venta un minuto un poquito arriesgada porque como les digo ya casi el mercado está el mercado americano está abriendo y cuando abre eso se pone como cosa loca sube baja rapidísimo entonces me arriesgué demasiado ahí está muy arriesgada esta entrada pero vamos a ver si el tiempo de expiración que son 49 segundos nos ayuda vamos a ver aquí tiene que hacer una devolución vamos a ver si lo hace en el tiempo especulado no uff se fue lejos creo que ya esta va a ser la última entrada del día de hoy porque como les digo el mercado está a punto de abrir estamos a cuestiones de segundos bueno ahí se pasó a nuestro favor pero tiene una mecha grande hacia atrás aquí ya el mercado está a punto de alocarse y esto es muy arriesgado de verdad me arriesgué mucho entrando ahí ya se están viendo en los movimientos de mercados rápidos porque ya va a entrar mucha liquidez al mercado miren como se va alocando miren eso les dije ok vamos a ver si aguanta 5 segundos 3,2,1 uff pisado ahí positiva super positiva no me puede decir nada cortes aquí uff imagínense si hubiese sido en forex si hubiese sido en forex esto señor aquí nos ganamos nosotros un montón de dinero miren eso como les dije el mercado se va a alocar porque está a punto de abrir ok claro que positiva si no me da positivo con esto no sé qué va a hacer miren creo que voy a tener que ponerle una extensión al monitor jajajaja porque se va a romper hacia abajo pero como les digo familia esto pasa cuando el mercado americano abre esto es lo que está pasando ahora que están entrando muchas órdenes que había un pendiente muchas órdenes de venta y demás y eso y por eso el mercado se mueve de esta manera entonces si esto hubiese sido en forex señor ustedes no se imaginan el dineral que aquí se hubiese hecho en esta sola vela pero no estamos en forex bueno estamos dos a una dos positivas y una negativa así que vamos a esperar que se calme un poquito acá el mercado y vamos a ver si podemos buscar una entrada más ok así o creo que no yo creo que está bien así no sé vamos a ver que ustedes creen vamos a esperar que esto haga un tiempito más para que se estabilice un poco el mercado vamos a ver pagando 87% el euro dólar ahora así que vamos a ver que tal aquí se le va a hacer un poquito difícil recuperar esta vela porque obviamente es una vela muy profunda así que vamos a estar en este rango durante un buen tiempito aquí así que mejor vamos a dejarlo hasta aquí por hoy como les digo hoy es viernes no vamos a apresurarnos mucho ya tenemos dos positivas y una negativa no es mucha no hay gran cosa lo que vamos a estar ganando pero por lo menos mantenemos la cuenta que vaya subiendo ok así que nada nos vemos entonces ya el lunes el lunes recuerden que toca depósito y nada eso sería todo por hoy que pasen feliz fin de semana y nos vemos dios mediantes el lunes bye bye